Música Es muy bueno también que el auto esté funcionando de una manera muy bien y eso obviamente te da la tranquilidad para encarar mañana lo que viene sabemos que la vuelta es muy dependiente de una buena succión es muy dependiente el parcial 1 así que mañana va a haber que estar atento a la hora de clasificar tratar de salir atrás del 1 para agarrar esa tan ansiada succión Después está a punto, ¿qué les puede faltar o están en un nivel óptimo? No, nos faltaría por ahí mejorar un poquito el auto en el tránsito no tiene grandes vicios pero sí podría morder un poquito mejor de adelante más de todo pensando en la clasificación mañana que van a hacer dos vueltas pensando en esa segunda vuelta que nos deje bien perfilados ¿Pudiste comparar parciales con Ledema que fue el más rápido? Todavía no, la verdad que me bajé el auto, me cambié y ahora vamos a empezar a analizar